Club de Bolsa e Inmersión, Zoological Medicine, Seu Teatro, Club de Medicina Interna de Quina, Coro, Seu Volei, Seu Foto, Se Exotic Animals, Seu Van. Desde Campus Life animamos a todos los estudiantes de la universidad a que se apunten a cualquier club de los que ya tenemos o incluso que ellos mismos propongan y creen el suyo propio según sus intereses. A nivel personal me ha ayudado a la hora de conocer compañeros y profesionales del sector financiero. Este grupo se centra principalmente en mejorar nuestros conocimientos de clínicas de exóticos. Una de las cosas que conseguimos es dar rienda suelta a nuestra creatividad y a nuestra imaginación. Para desarrollar mi talento musical. Ayudarte a aprender mucho más en profundidad todos los temas que puedan incluirse en él. Para liberar la mente, el cuerpo del estudio, del cansancio de las clases. Organizamos conferencias juntos con veterinarios. Compartes ideas, compartes experiencias. En el futuro, estas personas que trabajas con ahora serán tus colegas. Para desconectar. También te ayuda a desinhibirte, a hablar más en público, a conocer gente. Hacemos nuestras propias conferencias donde hablamos. Para seguir una vida saludable. Tienes más libertad y pues tú fotografías lo que quieres fotografiar de la manera que tú quieres. Además conoces a mucha gente de todas las titulaciones. He conocido a gente que sabe más que yo y me ha podido pasar bastante información. He's going to help you through your teamwork after you finish your career. Sabiendo lo que quieres mostrar o lo que quieres hacer que sienta la persona que ve esa fotografía. Socializas muchísimo. Me ha ayudado a integrarme bastante en la universidad. I've got to know a lot of Spanish people. Aumentas tus aptitudes. Either from Spain or from other countries. Ir mejorando en la parte técnica, también como que nos desarrollamos como artistas. Y te ayuda a ser más extrovertido. Es como una vía de escape. Desarrollarte socialmente. You get the contacts from different countries. Y la verdad es que merece mucho la pena.